Es como el tipo de viejo, te andas y no, te esperamos Tienes la vida es la larga, de tanto venir andando Pues vean donde andamos amigos, en Santa María del Rincón, acá por Putla Vénganse muchachos, vénganse, vénganse un poquito de acá Buenas tardes, buenas tardes, ¿cómo estamos? Eh, vengan Acá en el cumpleaños de Jesús, vamos a ver qué tal se pone esto En cuanto me desaparezca, se asoman y van para adentro Sí, van para adentro y aunque yo no estaba hablando con él, ya se acomodan bien, cerrón Buenas tardes, buenas tardes, buenas tardes, ¿cómo están? ¿Qué festejamos pues? ¿Eh? ¿Qué festejamos? ¿Sí? ¿Sí? ¿Dónde anda por ahí nuestro amigo Jesús? ¿Don Jesús? ¿Don Jesús? Buenas tardes, buenas tardes a todos Sonriendo porque van para YouTube y para Facebook, ¿eh? ¿Recuerden? ¿Dónde anda Don Jesús? Pues Buenas tardes ¿Y nuestra amiga Priscila? ¿Dónde anda? ¿Dónde anda? Siempre se ofrecen cosas, ¿verdad? ¡Qué bueno! ¿Cómo están pues? ¿Qué nos cuentan? ¿Se fue la señal? Si no lo hiciéramos en vivo, ¿verdad? Sí, pues tuvo mal un rato pues ¿Priscila? Sí ¿Es usted? Ah, pues un gusto conocerla Nos envían a saludarlos Ahorita que venga su esposo ¿Vale? ¿Vale? Arale pues, espérame tantito ¿Aquí? ¿Dónde anda? ¡Órale! Y reconozco Amigo Jesús, si ocupa un contador me avisa, ¿eh? ¿Cómo está usted? Buenas tardes Híjole, le fue bien, ¿no? Si aguantan los cumpleaños aquí, ¿no? Venga tantito para acá porque quiero platicar con usted un poquitito A ver, no se preocupe así No te preocupes A ver, este Vean acá, vengan para acá Si quieren, denle una sillita, por favor A ver, déjame le voy a poner esta sillita Esta sillita acá Venga, siéntense un ratito, vamos a platicar Vamos a platicar Siéntense Ok Le enviaron un regalito A ver, ponlo nosotros allá A ver, ¿cuál es de nuestro amigo Jesús? ¿Cuál? Este Este es el suyo, mire ¿Qué le parece? Esto le enviaron Agárselo, por favor Véanlo, viene Viene completo La botella, pues ahorita la abrimos ¿Eh? ¿Qué tal? ¿Eh? Hombre Este, oiga Y para usted Es este, mire Véanlo, viene Este es el suyo ¿Qué le parece? Recíbalo, pues ¿Puedo decir quiénes se los envía? Sí ¿Ofelia? Hácelo, por favor Que lo cargue tantito A ver si puede ahí Ahorita le ayudamos, ¿ok? Entonces son Ofelia Emma María Y Martín Carmona ¿Los conocen? Sí ¿Sí? Ah, bueno ¿Sí? Son sus hijas Y acá ¿Y acá quién se encuentra? Rosa Graciela Sabino Es Easy, ¿verdad? ¿Sí? Y Jesús ¿Pueden venir? ¿Pueden venir? Vengan de este lado A ver Pónganse atrás, por favor Sí, atrás Este Pónganse ahí atrás Eso Son sus hijos ¿Hay nietos? A ver Los nietos Vengan los nietos ¿Qué tal? ¿Qué les parece esto? Está bien ¿Les gustó? Está bonito el corazón Sí, está bien Con muchísimo cariño de parte de sus hijos ¿Ok? Sí Ellos se acuerdan de ustedes Sí, pero ellos de ustedes también Igual los tienen presentes siempre 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 ¿Qué tal? Son buenos hijos, ¿verdad? Sí ¿No hay queja? No No hay queja ¿Alguna anécdota? ¿Algo que se acuerde de alguno de ellos? No Todo tranquilo Todo bien Tranquilo Todo tranquilo Oiga, pues ayúdenme A ver ¿Quién me ayuda de acá? Para que les ayude con los arreglos, por favor ¿Quién les ayuda? Pónganlas en la mesita No sean malitos Para que ellos puedan A ver Ahí que quede en la mesita A ver Pues muchísimas gracias Todas estas fotografías van con muchísimo cariño Para allá Para ellos ¿En qué parte están en Estados Unidos? ¿En qué parte? En Atlantic City ¿En Atlantic City? Sí ¿Así? ¿Qué tal? ¿Y qué? Va a ver ¿Qué hay? ¿Ya hay música, verdad? Ya ¿Ya hay música, verdad? A ver muchachos ¿Cómo se llama el sonido? Eclipse ¿Eclipse? Ok, ¿de aquí? ¿Del mismo lugar? En Cuilapa de Guerrero ¿De Cuilapa de Guerrero? Órale ¿Qué tal? Pues ahorita se va a poner buenos ¿Estos van a bailar? Sí ¿Sí? ¿Les gusta bailar? Sí, un poquito Un poquito Como la gente de la costa Oiga, pues venga A ver Retiren la sillita Venga, por favor Pónganse de pie Porque les voy a tomar una foto Retiren la sillita, por favor Eso, retírenlas, por favor Mire Pues esto Es de parte De sus hijos Ok, vengan para acá Voltean para acá, por favor Ahora sí para acá Es como el tipo de viejo Música Y andas Esperando Tienes la noche Es la larga De tanto venir andando Yo lo miero desde lejos Pero somos abastidos Es que creció con el ciclo Contra mía y lo tinto Viejo, mi querido viejo Ahora ya caminas lento Perdón, perdonando el tiempo Yo soy tu sangre Mi viejo Soy tu silencio Y tu tiempo Yo Yo soy tu sangre Mi viejo Música Ven, en los ojos buenos En la muda, pesada La muda, pesada Se lo vino encima Se encarnaba de comparsa Yo tengo los años nuevos Mi padre Los años nuevos El dolor lo lleva adentro Y tiene victoria sin tiempo Y tiene victoria sin tiempo Viejo, mi querido viejo Ahora ya caminas lento Y tiene victoria sin tiempo Y tiene victoria sin tiempo Yo soy tu sangre Mi viejo Soy tu silencio Y tu tiempo Yo Yo soy tu sangre Mi viejo Música Música Pues eso le envía a sus hijos ¿Quiere decirle algo? A ver Usted porque es el festejado hoy Pues Agradezco mucho El esfuerzo de ellos De ellas Porque las tres son mujeres Y yo no soy hombre De parte de Ofelia Felicito También yo agradezco El esfuerzo de Ofelia De Martín De María De Erma Y algunos sobrinos Que estén por ahí Pero más A mis hijos Ofelia Erma Algo que se haya aguantado Algo que se haya usted aguantado Decirle durante mucho tiempo ¿Cuánto tiempo hace que se fueron? Algo que les quiero a usted decir Pues ya tiene varios años Hay más de 10 años Más de 10 años Más de 10 años Ahora sí que ya los extraña Pues ya Ya no Ya lo veo Que ya tienen hijos Ya están grandecitos Otros ya tienen Nietos Quisiera verlos ya Tengo varios nietos Como 14 nietos allá Allá? Allá ¿Y acá? Y yo un bisnieto Órale ¿Y acá son varios también? Sí ¿Sí? Ya tenemos Por todos Por todos son como ¿Cuántos nietos ya? 14 Por todos ya son 14 Sí ¿Qué tal? Y un bisnieto Y un bisnieto ya Hombre qué bonito ¿Verdad? A ver Vamos a escuchar otra canción A ver muchachos Sí Pará ya ¿Sí? Sí ¿Quieren darles una? A ver Espérame ¿Quieres felicitarlos? A ver muchachos A ver muchachos ¿Qué quiere pasar? A ver muchachos A ver muchachos Bravo Felicidades A ver muchachos A ver muchachos No, por todos ya, por todos es que els 56 Que els 2 Ni que el her teor Oye Junts Es un bisnieto Si el hombre A ver muchachos Su mirada, tu rato Si encuentras en tu camino A un hombre que va llorando Tiene que adiar a mis rezos Su nombre voy pronunciando Andador de mil llenas De pueblos y calles viejas Donde acabaron sus años Donde acabaron sus penas Baila Espérame Pues hay muchísima familia ¿verdad? Muchas Pues gracias a todos por venir Gracias a todos A ver Vénganse tantito para acá Ahí puede quedarse Ahí puede quedarse Vamos a platicar un poquito con usted Tiene 93 años Ah pero ¿Él es? Mi tío Su tío Su tío Por favor ¿Está contento? ¿Está usted contento? ¿Cumple usted 63? 63 Ah sí, ahí está Leo ¿Está usted contento? Sí Pues sí Estoy contento ¿Qué se siente? Me siento feliz Feliz Con mis hijos Con la familia Más que nada toda la familia La familia Gil Ese cariño que se han ganado ustedes ¿verdad? Él es mi papá Venga Él es su papá Padre Acá Acá a un ladito Acá Otra sillita por favor Otra más Puede sentarse Venga Siéntese Vamos a platicar un ratito Descansen decimos acá ¿verdad? ¿Cómo está usted? Pues bien Está bien Gracias a Dios ¿Está contenta? Sí, gracias a Dios A ver, mire Sus nietos Son los nietos ¿Sí? Le envían esto Mira, muéstranselo primero A eso, gracias Eso es Eso es para usted Gracias a Dios Todo se alegra en Dios Señor Todo se alegra ¿Qué tal? Está pesado ¿verdad? Está Vas a tener que Yo creo que vas a tener que ponerlo aquí en la mesita Pero ese es suyo ¿eh? Eso es suyo Se lo envían con muchísimo cariño ¿Ok? Gracias a Dios Órale pues Gracias a Dios A ver mija Y este Y este ¿Lo ponemos en donde? Aquí creo Y este es para usted ¿Puede tráselo? Eso es suyo de parte de sus nietos ¿Papachico? Sí Esto le manda a sus nietos Aquí déjalo Aquí le tenemos la segunda Aquí le tenemos la segunda Aquí Dice el dicho cosa Todo es bueno De lo bonito todo es bueno Todo es bueno ¿Le gusta? Sí ¿Está bonito? Está bonito Es suyo ¿ok? Sí, gracias Órale pues Muy agradecido Muy amable Ok A ver Para la mamá Para la mamá Para la mamá Aquí lo vamos a detener Porque está pesado ¿Ven otras sillitas Por una para usted Para su esposo? No A ver Alguien me va a trazar aquí A usted A usted le envían esto Ok Esta canción Una sillita ¿no? A ver A ver A ver A ver Que quiero tanto La que me da su amor Sin condición A mi madre querida A mi madre querida A mi madre querida Yo le canto A mi madre querida Este amor Este amor Tan ilencio Como el amor De Dios Por eso Marecita Este día de tu santo Las estrellas Las estrellas del cielo Brillarán en tu olor Los cantos de las aves Del morbo Que del viento Se unirán a mi voz Para decirte madre Que tu amor es tan grande Que el amor de Dios Amigos Muchísimas gracias Por los comentarios Muchas, muchas gracias Por favor Venle a la A Y denle Seguir hasta la página Abrecita querida Nuestro amor tan ilencio Como el amor de Dios Por eso Por eso Madrecita Este día de tu santo Las estrellas del cielo Brillarán en tu olor El canto de las aves Y el morbo Del viento Se unirán a mi voz Para decirte madre Que tu amor es tan grande Que el amor es tan grande Que el amor de Dios Que el amor es tan grande Lo digo Que el amor es tan grande Que el amor es tan grande Sonido que en tu portal Como aun Que bonito A ver Pues vamos a seguir disfrutando De su fiesta De su música Recuerden que están todos invitados a bailar No los vamos a dejar solos A ver muchachos Pues vean Un aplauso por favor Para el cumpleañero ¿Quiere bailar? ¡Dávale! ¡Bravo! ¡Bravo, bravo! ¡Bravo, bravo! ¡Bravo, bravo! Las hijas, ¿verdad? ¡Bravo, bravo! Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Gracias.